Mire, soy diferente, Dr. Pritchfield. No soy como los otros niños. Me di cuenta cuando tomaste esa foto y resumiste toda mi vida. Lo siento, es como un truco de feria. ¿Has considerado ser tú mismo? ¿Ser auténtico? ¿Y ver qué pasa? No, no sé cómo hacerlo. Todo lo que hago está cuidadosamente diseñado para mantener a la gente a la distancia de un brazo. Yo ni siquiera hablo así. Hablo así. Así es como hablo. Pero mi acento no es más que una fachada. Un escudo para protegerme durante el día. Una imagen que he cultivado para sentirme especial. ¡Guau! ¡Qué alivio! Por una vez hablar con mi verdadera voz sin la carga de querer sonar como alguien más. ¿A qué te refieres? Esa es mi verdadera voz. No escucho la diferencia. ¿Y ahora qué? ¿Ya lo nota? ¿Qué tal ahora? ¿Nota la diferencia, Gigiri? ¿Qué le parece ahora? A continuación, esta voz. ¡Ajoy! ¡Soy yo! ¡Y yo soy un alien gay! Lo siento. Todos suenan como la misma persona. ¿Cómo te sientes? Me siento... aliviado. Como si me hubiera quitado un peso de encima. ¡Por fin puedo ser yo! Me gusta este estuí. Espero que dure un tiempo. Yo nunca había sido vulnerable ante nadie. Solo usted ha visto mi verdadero yo. Para mí es un honor. Para mí es un honor. Y ahora el mundo te conocerá. Sí. Sí, es cierto. ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Hablaré con Tyler! ¡Haré nuevos amigos! ¡Voy a ser un niño normal! Sí, lo eres. ¡Sí, lo eres. Finalmente serás como los demás. No, ya no. Diga eso otra vez. Finalmente serás como todos los demás. Pero... pero no quiero. Yo no quiero ser como todos los demás. ¿Qué quieres decir? Que no quiero ser como ellos. Como cualquier perdedor de esta ciudad. Como mi familia. ¡No quiero! ¡No quiero ser como las demás personas! ¡Como ustedes que ando en...! Por favor, esa foto no. Quiero seguir siendo lo que siempre he sido. ¡Superior! ¡Brillante! ¡Especial! ¡Ay, Dios! ¿En qué estaba pensando? ¡Nunca me quitaré el velo! ¡Nunca! ¡Nadie conocerá a mi verdadero yo! Mi acento volvió, por cierto. Fue un momento muy dramático. Si tú lo dices. Ahora hablemos sobre... Estoy... ¿Me pasas mi medicina para el corazón? Claro. Excepto... que hay una persona que conoce a mi verdadero yo. ¡Y es usted! Pero no entiendo. ¿Por qué no me pasas mi medicina? Sí, escuche. Esto no le gustará. Por favor, no tengo mucho tiempo. Sí quisiera. En verdad lo haría. Fue de mucha ayuda. Y esta es una mala forma de pagárselo, pero... no pienso dársela. ¿Es porque te metiste? Nadie puede conocer mi verdadero yo. Y por eso morirá. Supongo que eso pasa en las terapias. No, no es cierto. Ah, tiene razón. Eso no tiene sentido. Hagas esto y... te perseguirá por siempre. Sí, no me preocupa. Para mí no es importante. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Ah, no le escuchó irse a almorzar? Fue como una orquesta de rechinidos de los resordes de su silla y del piso crujiendo cuando salió. Así... es como me dejarás... Perdón. Ojos, vean por última vez. Brazos, estrechen por última vez. Labios, ustedes, la puerta del aliento. Sellen con un justo beso una cita infinita con la muerte. Me siento menos mal. Llama a la oficina del Dr. Cecil Pritchfield. Por favor, deje su mensaje. That one can't be right. Habla Michael. Quiero el divorcio. Este no es su día. Oye, ¿estás bien? Sí. Rupert tuvo una pesadilla. Eso es todo. ¡Vete a dormir al piso, zorra! Está... bien. Oye, oye, Brian. ¿Sí? ¿Te molestaría dormir conmigo esta noche? Claro. Gracias. Gracias. Buenas noches, Stewie. Buenas noches, Brian. ¿Brian? ¿Sí? Hice algo horrible. ¿Quieres hablar de eso? No.